wey que lo que es mi gente aquí estamos exclusiva la entrevista con doble y la mancha muchacho doble y la mancha que lo que es tu sabes que lo que es que uno en verdad tiene que hacerlo bacano porque hay gente que andan hablando basura por ahi entonces hay que la vaina como no no es una tirada sino para que se recuerden que hubo que revivió la página el pecho paloma, el campesino, el pecho paloma, el campesino, el mister, el mister de que, el mister de que, el mister de que, ay coño, ay coño, tiene sed, ese ratón, ay coño. Yo soy la mancha como quiera sin página, y él quien es sin página. Él dice que está trabajando con gente fuerte, con uno que le dicen Jericho y otro de gente. ¿Quién fue Jericho, un luchador, Chris Jericho? Si él está trabajando con gente fuerte, entonces él anda con Popeye. El hermano de Antonio C, canta mejor que él. Ándale, ¿cuál es? Y tiene dos días cantando. ¿Tú crees que van a salir gente a defender a Antonio aquí de este lado? Ay, ay. ¿Cuál es eso? Oye, me hace una luz, es que él no es artista, ni rapero, ni nada. Pero yo no te estoy hablando de Antonio. Él está hablando. Cuando nosotros le tiremos él solo, no nos va a poder reposar. Yo te estoy hablando de los artistas que van a salir de aquí, que están con él. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los que están apagados ahí, cuando uno le tire entonces. El tipo que recoge la vaina compadre. Van a revivir. Que la mujer anda con el CD de nosotros en la JPE. Ándale. Que la mujer anda con el CD de nosotros en la JPE. Ándale. Él va a todos los conciertos de nosotros porque yo lo he visto. Ya, ay. A él le dice, la marcha va a cantar allí y él va. Ya. Pero háblame de la división de ustedes y la unión y la vaina de nuevo. Y la vaina. Ya. Ya. Entonces son oficialmente doblar ahí la mancha ya. El diálogo de siempre. Ya. Pero dame un... El malapalabroso. Ya. Pero dame un preview, dame un preview de qué es lo que viene. Oye, oye. Dame tu payasada combinado con aparataje. Para no mocharte la garganta y tumbarte la ilusión en tu artitaje. Vete suave con la mancha para que piedra lo maje. Y si tiene polesterol te pongo hasta que rebaje. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Ya, ya, ya. En realidad. Porque la calle me llama. Te voy a dar tu rampli más y par de tajo en la cara. ¡Ay! Te dejo de que... Mamá huevo, ya pregúntale a Benjamín que yo sí soy un androide. ¡Ay! ¡Aló! Ya, 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 ya. Quítame la cámara. Y capital es capital, ve. Y lo demás es culebra. ¡Ah! No, tú sabes, la gente que está en frío, coco, nata 8, tumundourbano.com, la página que está en la página. ¡Más ranqueado! Sí, la gente del co, tú sabes, todos los tigres, Eddie R, y no mucho con nosotros. ¿Y para qué los tigres? Eso no es lo que él quiere, una primicia para su página que me la pida. Bueno, yo le voy a tirar, pero la primicia no va a ser para su página. ¿Me entiendes? Tiene que soltar mi perspectivo para yo mencionar su página. ¡Ah! Que compre una funda de pamper. Lo cagazo no lo va a aguantar. Tumundourbano.com No me ha ranqueado.